Mucho bien, transportistas de carga pesada, se tomaron este día la carretera en protesta por el incremento al cobro del peaje a la altura de Siguatepeque, generando un gran caos vial. Y bueno, aquí vamos a estar hasta que el pueblo quiera irse. Las exigencias son, quiten las casetas de peaje en carreteras donde ya estaban construidas que le cuestan al pueblo hondureño. Otra, o que dejen de subirle, le están subiendo dos lempiras cada año, le suben. O sea que dentro de cinco años el peaje va a valer treinta lempiras y el pueblo hondureño ya no tiene que seguir solo poniendo el lomo, bajando la cabeza, sino que tenemos que permitir que quiten las casetas de peaje. Aquí está el diputado Juan Ramón Flores que estuvo pidiendo la mano del Congreso Nacional. No se la dieron para que eliminen este cobro del peaje en todas estas carreteras que son del pueblo hondureño y son una arbitrariedad. No, seguimos aquí al pie de la letra, esperando por lo menos tener una llamada o por lo menos las personas que representan, personas que estamos en este medio. Queremos ver de qué manera podemos abocarnos para de repente tener un diálogo con este tema que nos ha afectado mucho, el tema del peaje, del incremento. Estamos aquí y ahorita no tenemos hora todavía porque estamos dos grupos. Está el grupo que está allá en Támara y el grupo que está aquí en Siguatepec. Entonces ahorita no pensamos movernos. Así es, se han corrido voces, se han corrido voces todavía, pero no hay nada concretado. Queremos por lo menos que llegue algo concreto. Eso es lo único que queremos y estamos esperando. Ahorita prácticamente ya tenemos cuatro kilómetros. Podemos hablar de unos 600, 500 cabezales a lo ancho y a lo largo de aquí, de todo lo que es la longitud de Siguatepec. No, es que esta cuestión, entendemos la parte de ellos, la parte política, pero nosotros estamos aquí como sector transporte. No estamos aquí con una bandera acá, estamos como gremio de transporte pesado. Una semana estuve pidiendo la palabra, por ahora me subí a mi curul, protestando, hice carteles porque no me quisieron dar la palabra para meter un decreto donde se pide la revisión de este contrato. Una revisión para que se anule este contrato porque fue amañado desde todo punto de vista. No es posible que ni siquiera una sola cáncer a favor de este pueblo a Jorgen Dura. Y hay que investigar quiénes firmaron y la coima que le dieron a los que hicieron este contrato. El dueño de esta empresa, COVID, está preso en Panamá porque sobornó al presidente y sobornó a diputados en Panamá para hacer otra calle igual a este en Honduras. Bueno, estas son algunas de las inquietudes de los transportistas y también algunas autoridades que han acompañado a esta causa. Mostraremos también uno de los videos en una toma aérea, cómo se encuentra específicamente en este preciso momento la zona norte del país, justamente en el peaje que está ubicado por el lago de Yojua. Miren, así está esta toma aérea, vemos una gran cantidad de camiones. Francis, este indiscutiblemente ha sido uno de los paros de transportes más fuertes. Así es, Carlos. La verdad que desde ayer se esperaba este paro de transportes, sin embargo, solo fueron pocos. Fueron menos las personas y los camiones, por supuesto, que se apostaron en cada uno de los peajes del país, sobre todo en la CA5, en el peaje de Siguatepeque, pero no estaban interfiriendo en el tráfico. Hoy es lo contrario. Alrededor del 70% de los camioneros popularmente reconocidos están apostados en la CA5, sobre todo en el paso de Siguatepeque, de Tegucigal pasa a San Pedro Sula. Por supuesto, molestos, Carlos. Son de 2 a 18 lempiras la diferencia del aumento del peaje, que por supuesto, también como lo han informado defensores de los consumidores, vendrá a repercutir en la canasta básica y será un aumento de al menos 5 lempiras por producto, sin, por supuesto, Carlos, imaginarnos el aumento al combustible. Así es, así que también se le hace el llamado a las personas que tienen planificado viajar, que no lo hagan, porque eso seguramente es un embotellamiento tremendo al que se van a ir a meter. Y como usted lo mencionó, Francis, pues sí, la molestia existe, ¿no? Y hay muchos sectores, y muchos sectores de la sociedad incluso han dicho, bueno, ha llegado el momento de protestar de esta manera. ¿Cómo a esta gente la van a mover? No lo sé. Y Carlos, la verdad, están ocupando, o mejor dicho, están en paro en ambos carriles. Es imposible el tránsito en esta carretera CA5. Ustedes están viendo las imágenes completamente lleno de esta manifestación, que se puede decir pacífica, porque están reclamando por un alto cobro al peaje. Generalmente, todos los años en Semana Santa se prevé que aumente el peaje, pero esta vez sí, sí se dio. Son groseros. Ya es legal. Sí, la verdad, fue bastante incremento muy alto. Vemos este tipo de camiones. Tienen que pagar alrededor de 1.200 lempiras diarios en su recorrido. Y sabemos que quizás son personas que ellos viven de esto. Ellos alquilan su cabezal o su camión para hacer cualquier transporte, para hacer cualquier envío. Y de su dinero, de su bolsa, de su inversión, tiene que pagar el peaje. Y los costos operativos de un camión. Los costos operativos de un camión. Cambiarle el combustible de un camión, que son dos tanques los que tienen que llenar, las llantas, los repuestos, etc. Y a eso le sumas el aumento al combustible que se va a venir. El aumento al combustible y también al peaje. Pero bueno, usted ya está informado ahí para que no se arriesgue desde luego en viajar hacia la zona norte del país.